Bueno, ahora tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hacer hoy la colección de Nintendo Switch. Una colección pequeña, pero quitando 3 o 4 juegos, la mayoría son de gran calidad. Vamos a empezar por estas cajas grandes, como la del Zelda Link's Awakening. Este lo compré por partes. Primero conseguí el juego y después me hice con la caja grande. A donde lo empecé y a ver si le he hecho ahora unas partidas en cuarentena. Starlink, que la versión de Switch trae la nave de StarFox y también el personaje. Me costó muy barato cuando bajó y a mí este juego me gustó. Lo que jugué me pareció muy buen juego, pero no vendió lo esperado. Vamos ahora con el Toki Retrojector Edition. Este también me lo pasé, me gustó mucho. Trae para montar unas recreativas y unas pegatinas y la verdad es que es una edición muy chula. Y en caja grande tengo este Mega Man. Es el Rockman 11, Mega Man 11. Es la versión japonesa, me costó 35€. Está en castellano y trae un Amigou, una bandera y unas pegatinas. La verdad es que es una pasada por 35€ todo lo que trae. Y como digo también me lo pasé y me gustó mucho. Bueno, vamos ahora con las cajas pequeñas. Street Fighter 2 Ultra, buena versión. Lo jugué muchísimo este juego y en la TLSB genial. Moto Racer 4. Este lo conocí en Play 4. Juego arcade de carreras y muy divertido también. Splatoon 2. El primero era de Wii U, me gustó. Y esta versión también está genial. Splatoon 2. Es uno de mis juegos favoritos. Es una pasada. Quien le guste el Castlevania, pues Symphony of the Night este le va a gustar seguro. En PS4 es mejor, pero esta versión jugándola en portátil no está nada mal. Y este me costó 16,90€ cuando bajó. SNK Heroines Tachting Frenzy. Buen juego de peleas, no es de los mejores, pero muy divertido y creo que me costó unos 20€. Más cositas como este Octopack Traveller. Juego de rol que me gustó cuando jugué a la demo. Está algo caro. Yo lo conseguí pues vendiendo alguno y aún no lo empecé. Otro que tengo ganas de empezar. Ninja Sabers Rating of the Warriors. Este es el Ninja Warriors de Super Nintendo, que lo quitaron remasterizado. Y la verdad, una pasada. Un juego que estoy seguro que va a subir muchísimo de valor. También lo tengo en PS4. Y este me encantó jugarlo, rejugarlo, desbloquear personajes. Una pasada. Dismare Boy. Este también lo compré por venceros cuando bajó en game. Lo compré porque me lo recomendaron, pero aún no lo empecé. Está presentado aún. Flashback, la edición 25 aniversario. Está muy bien de precio esta versión y trae una caja metálica. Me costó bastante a terminarlo. Un juego muy complicado. Tuve que ver en guía. Y había cosas que no me acordaban. SNK 40 Anniversary Collection. Muy buenos juegos de SNK. Algunos son algo viejos. Hay gente que igual no le gusta, pero a mí siempre tiene estas colecciones retro algo que me interesa. Y también juegos para mandarle horas. Correto más maná. Este lo compré cuando bajó a 15 euros en game. Sonic Mania. Sin duda uno de los mejores Sonic 6 en 2D. Me lo pasé y me encantó. Este también quiero la versión de Play 4. Xantae. Otra joyita. La Ultimate Edition en gaja de cartón. Muy bueno. Y otro que tengo por la mitad. Este aún no me lo pasé. Dragon Ball FighterZ. Este lo cogí poco antes de estar en cuarentena a un chico de Wallapop. Zelda Breath of the Wild. Este lo cogí de lanzamiento. Y una auténtica pasada. Mario Kart 8. En Wii U lo disfruté mucho. Y aquí es el mismo con los DLCs y con una mejora. Mario Kart 8. Es un juego de naves. Muy chulo. Y que me costó 15 euros si no recuerdo mal. Gear Club Unlimited. Es un juego que era de móvil. Lo convirtieron para Switch. Es divertido, pero tampoco es gran cosa. Super Mario Odyssey. Arms. Otro juego de lanzamiento. Un juego de principio, como digo. Y muy divertido también. Super Mario Odyssey. Al no le di caña a este. Tengo que empezarlo. Hollow Knight otro que compré cuando bajó de precio y está presentado un Soldan este lo compré hace bastante tiempo en un cash es como un Tetris por 10 euros y presentado tampoco lo empecé Slane este sí lo empecé pero es muy difícil si estoy atascado en una zona un plataformas en 2D de los de antigua escuela y muy complicado Aquamoto Racing Utopia a mí este sí me gustó el de Moto C9 no pero este me pareció divertido me lo pasé y pese a no ser de los mejores pasarte unos vicios te vale Wonder Boy 3 Dragon's Trap juegazo muy buena remaster del juego de Master System otro que me pasé y lo disfruté mucho Bomberman R muy buena versión esta Dead Cells juego que también lo pillé hace poco aún no lo empecé pero es mecánica en 2D veis ahí Rogue Vania y también con ganas de empezarlo Action Berge otro con temática retro que cuerda pues al Metroid y también otro que me hice hace poco con él la versión Multiverse con caja de cartón y por último el T399 que traía en online y la verdad que me sorprendió este juego para bien muy divertido jugarlo por internet y nada más esta es la colección de Switch espero que os guste un saludo y hasta la próxima